Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATs al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, vívela Sujetos de malvivir se posicionan de vivienda En construcción y se convierte en fumadero Vecinos de la cuadra 24 de la avenida Circunvalación Hacen un llamado al propietario y a las autoridades Moradores de la Asociación de Vivienda Vista Hermosa En la banda de Chilcayo No cuentan desde hace varios días Con el servicio de agua potable Porque trabajadores de una obra Lo desconectaron De no encontrar solución Amenazan con realizar una marcha de protesta Vecinos irresponsables Prenden fuego a basura de terreno Ubicado al costado de la Universidad César Vallejo Provocando un incendio forestal Las llamas amenazaban con llegar a las instalaciones De la Casa Superior de Estudios Por lo que fueron los propios trabajadores Quienes intentaban sofocar el fuego Bomberos se hicieron presentes en la emergencia Realizan pintado de reductores de velocidad en 3D Debido a constantes accidentes de tránsito Entre Atahualpa y Miguel Grau de Tarapoto Empezaron las capacitaciones en seguridad vial Y normas de tránsito Dirigido a estudiantes de la institución educativa Celis Bardales Los diferentes colegios Recibirán orientación durante este año En este importante tema Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATs al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, vívela